Este jueves, la Autoridad del Tránsito y el Ministerio de Salud realizaron un operativo en sectores del corregimiento de San Francisco, como Coco del Mar. Hasta una lancha abandonada removieron las autoridades por ser potenciales criaderos del mosquito Aedes aegypti. Hace seis meses, Next Noticias presentó esta denuncia e incluso el representante Carlos Pérez Herrera pidió a través de este medio la intervención del MinSA y la Autoridad del Tránsito. Las personas evidentemente o se mudaron del país o ya no existen o sencillamente el carro no lo quieren, no les interesa pero están afectando a los vecinos. ¿De qué manera? Están afectando porque estos vehículos se convierten en foco de infección del mosquito Aedes aegypti. Están afectando porque aquí también se esconden los ladrones o los orates en estos vehículos. Entonces tenemos que sacar de circulación a estos vehículos. También están afectando el libre tránsito de las personas y el tráfico vehicular.